En el mundo de los super ricos, compiten por quien tiene el yate más largo, más caro y más exclusivo. El Assam tiene 180 metros de eslora y es el yate privado más grande. Es del Emir de Abu Dhabi y costó 613 millones de euros. En esta liga solo juegan los más ricos entre los ricos y les gusta estar entre ellos. Nos sumergiremos en el mundo de lo superlativo desde Dubái, pasando por Miami hasta Mónaco. Las velas a Barlovento. La cubierta es tan grande como una cancha de tenis y su tripulación es de 12 personas. Navegamos frente a la costa de Miami en uno de los yates más grandes, el Sibaris. Tiene 70 metros de eslora y su propietario es este hombre, el multimillonario estadounidense Bill Dackard. A él le gusta el mar agitado, como el de hoy. Hoy luchamos contra la naturaleza. Hay que aprovechar la oportunidad y ver cómo nos las arreglamos. Este domingo Bill invitó a algunos amigos a navegar en velero. Los empleados, vestidos con ropas informales de marinero, sirven a los invitados. Hay sándwiches para el almuerzo. Sencillos, pero con los mejores ingredientes. Solo lo mejor, como todo a bordo. En un barco como este, cuando terminas de comprar vajilla, vasos, toallas, mantas y demás, has gastado más de un millón de dólares. Siempre bromeo con que... si el resto del mundo supiera cómo vivimos en un yate así, desempolvarían la guillotina. Bill Dackard pagó por su yate la considerable suma de 70 millones de dólares estadounidenses. Después de unas horas en el mar, regresamos al puerto de origen, Miami. Bill Dackard vive en un lujoso edificio de apartamentos justo en la entrada del puerto. Su vivienda consta de tres plantas y tiene una superficie de unos 2,000 metros cuadrados. La casa parece un museo. En todas partes exhiben obras de Frank Stella, Valdés o Dubuffet. En el piso superior está la piscina. El apartamento está valorado en unos 60 millones de euros. Bill está orgulloso de haber concretado este proyecto. Es el mejor apartamento en el mejor edificio de todo Miami. Desde aquí se ve el panorama más espectacular de la ciudad. La Fisher Island, por un lado y por el otro el mar. Creo que ninguna otra persona podría haberlo hecho así o haberlo hecho en absoluto. Es un apartamento único, en mi opinión, el mejor de Miami Beach o incluso de toda la costa este. Como tantos otros multimillonarios, Bill Dackard está siempre rodeado de personas. Tiene su arquitecto propio, que trabaja exclusivamente para él. Juntos diseñaron el apartamento y el yate. En 2009 me descubrieron un melanoma. El cáncer ya se había extendido a los ganglios y linfáticos. En ese momento me di cuenta de que la vida es corta. A los dos días del diagnóstico lo llamé a Peter y le dije que no quería continuar con el apartamento ni con el yate. Y al terminar la semana me dije, así no puedo vivir. No importa cuánto tiempo me quede, no puedo vivir sin un objetivo. Entonces le llamé y le dije, olvídalo, continuaremos con el barco y el apartamento. Bill Dackard comenzó como abogado. Después de unos problemas con el sistema judicial estadounidense, tuvo que empezar de cero. Amasó su fortuna con software para computadoras. Me encanta mi trabajo. Me encanta mi tiempo libre y mis amigos. La verdad que soy un hombre de lo más normal. Aún cuando Bill no zarpa todos los días, la tripulación debe estar dispuesta. El propietario paga por ello. Todos los empleados de a bordo perciben un magnífico salario anual. El capitán gana entre 15.000 y 20.000 euros al mes. La parte residencial del Sibaris tiene casi 1.000 metros cuadrados, una sala de estar, spa y gimnasio, y el denominado dormitorio señorial, así como otros cinco camarotes. Como en su apartamento de la ciudad, Bill Dackard exhibe también en el yate objetos exclusivos. Está muy orgulloso de sus tres exclusivos baúles ropero. Bill dijo, ¿qué tal si en vez de madera lo hacemos de cuero de aligatores? Le respondí que sería estupendo. ¿Cuántos aligatores? Como 150. Aligatores de criadero. En Florida están por todas partes. Nos comen los perros. Con cocodrilos sería distinto. No, los cocodrilos son una especie en peligro, pero los caimanes no. Y realmente son muy bonitos. Hoy Bill invitó a amigos de nuevo para mostrarles su tesoro. David Boyce es uno de los abogados más renombrados de Estados Unidos. Él y su esposa, Mary, también tienen un barco, pero comparado con el megayate de Bill, el suyo es un bote de servicio. Es único, nunca vi algo así. Y estuve con seguridad en 20 yates en los últimos años. La esposa del abogado tiene un ritual peculiar. Trepa hasta la punta del mástil. ¿Y a usted qué le parece? Lo hace a menudo, está loca. Por suerte, está a bordo mi abogado. Un pequeño cóctel de ayuda para que la mujer de 66 años de edad no pierda el valor. Cuando lo haces, te sientes como un pájaro. No pesas nada. Estás bien arriba. El mundo se ve de otra manera, como un pájaro, exactamente. Es un largo camino hacia arriba. Primero hay que amarrar las sogas y tiramos nosotros dos. Primero sube un miembro de la tripulación. Después se transporta a Mary a 73 metros de altura. ¡Va, hermoso! Lo ha hecho muchas veces, pero todavía no me acostumbro. Aún cuando el ascenso fue más bien como ir en ascensor, después de casi 15 minutos, Mary vuelve al suelo completamente feliz. ¿Quieres un trago? Me sale cada vez mejor. Por la noche, Bill Ducker ofrece un cóctel. Para él, el yate tan lujosamente equipado es la señal visible de que ha llegado a la cima y quiere compartir esa alegría con sus amigos. Lo bueno es que aquí la gente se puede sentir a gusto. Todos son abogados conocidos que aquí pueden ser ellos mismos y pasar un rato agradable. Y pueden ver cosas que de otra forma no verían. Es la oportunidad de contemplar auténticas obras de arte. ¿Y eso lo hace feliz? Sí, totalmente. No solo los amigos de Miami han de disfrutar el yate. Los de la lejana Europa también deben conocer el tesoro de Bill. Por eso, el Sibaris se traslada a la costa del Mediterráneo, a Mónaco. El pequeño principado de la Costa Azul es el área de juegos de los multimillonarios. Aquí se dan cita periódicamente los bellos, pero sobre todo los ricos. El puerto de Monte Carlo es el centro europeo de los Megayates. Prácticamente ningún barco cuesta menos de 50 millones de euros. El lugar perfecto para Espeno Eino. El noruego es arquitecto náutico y se estableció en Mónaco hace algunos años. Habla cinco idiomas y es uno de los más codiciados del sector. Tenemos la suerte de que nuestras oficinas están justo en el puerto, con vista a todos los barcos. Hacia el sur hay barcos hasta donde se pierde la vista. Está claro que es un punto de concentración de yates y, por lo tanto, de toda la industria náutica. Aquí se han establecido más de 300 empresas. Sígame. Este es el área de diseño. Cada uno trabaja en un proyecto diferente. Espeno Eino diseña barcos que suelen costar cientos de millones de euros y tiene unos 20 empleados. Su carrera comenzó en 2003 con el Octopus. Fue el primer Megayate de la historia. 126 metros de eslora, propiedad del multimillonario y cofundador de Microsoft, Paul Allen, que falleció en 2018. El barco tiene dos plataformas de aterrizaje para helicópteros y tres submarinos a bordo. Espeno Eino. También diseñó el Dilbar. Tiene un registro bruto de 15,900 toneladas, el equivalente a 30 aviones del tipo Airbus A380. Se construyó en el astillero Lursen de Bremen. El Dilbar es propiedad del multimillonario ruso Alisher Usmanov, propietario de medios de comunicación. Espeno Eino siempre plasma las primeras ideas para un nuevo proyecto a lápiz en un boceto, como es común entre los diseñadores de moda. Comenzamos con un plan a grandes rasgos, que siempre hago a mano. Ese plan se ingresa en la computadora y se crea un modelo biotridimensional. Es como armar las piezas de un rompecabezas. Realizar un proyecto lleva entre tres y cinco años, desde la primera reunión con el cliente hasta la entrega del yate. Espeno Eino es una especie de Karl Lagerfeld del mundo náutico. El secreto de su éxito es su forma especial de combinar la innovación con el diseño clásico. ¿Todavía necesita captar nuevos clientes? No, no, vienen solos. Ni siquiera tenemos una página web. Es un pequeño mundo en el que todo funciona por el boca a boca. Es como una pirámide. Cuanto más subes, menos gente hay. Y todos se conocen entre sí. La semana próxima, Espeno Eino estará presente en una de las muestras de barco más grandes del mundo. No muy lejos de las oficinas de Espeno Eino, la diseñadora de interiores Sabrina Monteleone también se prepara para el gran evento del sector. ¿Reparaste todos los platos? Sí. ¿Y las muestras de cuero? Sabrina vende sobre todo accesorios inmobiliario para yates de lujo. Si toma un barco y lo pone patas arriba, todo lo que cae es lo que hacemos nosotros. Todo lo que se mueve, desde cucharitas de café hasta el sofá y las cortinas. Después de años en el sector de la moda, Sabrina se pasó al diseño interior de yates hace 20 años. Hoy conoce todos los detalles del negocio. Los hombres son los que deciden. Es gracioso porque en las casas, las que tienen la última palabra siempre son las mujeres, pero el yate es cosa de hombres. El 80% de nuestros clientes son hombres, también porque los yates son muy caros. Quieren tener el control total de su bebé y eso facilita mucho las cosas. Próxima parada, Dubái, en el Golfo Pérsico. Aquí, en la Nueva York de Oriente Próximo, volveremos a encontrarnos con Espeno Eino. Trabajando, por supuesto. No puedo. El jueves a las 5 me encuentro con un cliente en Antibes. Me encantaría, pero lamentablemente no es posible. El jueves a la noche vuelo a Londres, a eso de las 20, y al día siguiente voy a Ginebra. Tal vez podamos almorzar el viernes en Londres. Bueno, te llamo. Disculpe, era un asistente que quiere hacer una cita conmigo para un cliente. Es difícil. Cuando él está allí, yo estoy aquí y viceversa. Espeno Eino se quedará en Dubái solo 24 horas, pero la muestra náutica es una visita obligada para el empresario. Toda la alta sociedad estará representada en el evento. Esta feria de barcos para los superricos se celebra en Dubái desde hace más de 25 años. No es casualidad que la mitad de los yates más costosos y grandes sean propiedad de jeques árabes. También el emir de Dubái, el jeque Mohammed al-Maktoum, asiste todos los años rodeado de sus asesores y guardaespaldas. Esta es la cubierta. Espeno Eino no necesita un recinto ferial. Recibe a sus futuros clientes en una de sus actuales creaciones. El Silver Fast es la mejor publicidad. Si te sientas aquí, puedes ver el agua. Este tipo de ferias náuticas nos dan la oportunidad de mostrar nuestros conocimientos. Y nos alegra estar hoy en este barco que diseñamos. Esto no es siempre así. Cuanto más grande es el yate, más reacios son los dueños a mostrarlo. No quieren exponer su hogar al público. El propietario, un multimillonario alemán, quiere vender el yate. Por eso estuvo de acuerdo en que el diseñador exhibiera su barco en el evento internacional. El precio de venta será de unos 80 millones de euros. Silver Fast tiene un motor de 7000 PS y tiene un equipamiento excepcional y exclusivo. Fue diseñado para un nuevo tipo de propietario de yate. El mito del viejo barrigón acaudalado ha pasado a la historia. Desde hace unos 10 años diseñamos barcos más modernos que también reflejan la personalidad de los dueños más jóvenes. Parece que hoy en día la gente se enriquece más rápidamente. La edad de los dueños de yates bajó mucho. Hace 30 años, cuando empecé, todos tenían por lo menos 60 años. Hoy nuestros clientes tienen entre 30 y 40 años de edad. Las citas de trabajo de Espeno e Ino continúan hasta entrada a la noche. Edward, ¿cómo estás? Hola, Michael. ¿Cómo estás? He traído algunos amigos. Michael Brehmann es el gerente de ventas de uno de los astilleros más renombrados del mundo, el Lursen. La empresa alemana con sede en Bremen fabrica uno de cada tres megayates del mundo. La prioridad de la empresa es garantizar total privacidad a sus clientes. No sé cuántos barcos hicimos juntos. No lo conté todo. Pero seguro más de 20. Tengo que hablar contigo. Vamos a hablar de cuestiones de negocios, así que apagaré el micrófono. ¿Tienes un micrófono? Sí. ¿Por qué quiere quitar el micrófono? Porque vamos a hablar de negocios. Nadie puede escuchar cuando se trata de clientes, precios o contratos, y menos aún los periodistas. La Muestra Náutica Internacional de Dubái se celebra todos los años. Además de los principales astilleros, fabricantes de motores y accesorios para barcos, también hay una alta representación de diseñadores de interiores, entre ellos Sabrina Monteleone, de Mónaco. Aquí está en su elemento. Esta es Sabrina, de Mónaco. Sí, de Mónaco. Los conozco por el barco. Ah, sí, magnífico, Monte Carlo. Nasera Rashid, un multimillonario de Arabia Saudita. También es dueño de un mega yate. Por lo general está en la costa del Mediterráneo. Este caballero es el propietario de Lady Moura, que está amarrado en Mónaco casi todo el año, pero ahora me parece que lo están revisando en un astillero alemán. El Lady Moura se votó en 1990. Tiene 105 metros de eslora y es uno de los yates privados más largos del mundo. Nasera Rashid es un influyente asesor de la Casa Real Saudí. Su fortuna está calculada en varios miles de millones de dólares. Es un cliente codiciado. Así que ahora no tiene barco. Echamos de menos su barco en el puerto de Mónaco. Es raro no verlo. Pronto habrá uno nuevo. Su yate es parte de Mónaco, una parte del puerto. Sí, hasta está en un sello postal. Exactamente. En 2013, el príncipe de Mónaco hizo imprimir una estampilla propia con la imagen de Lady Moura. Sabrina Monteleone espera hoy a otro cliente importante. Mi cliente de Kuwait se perdió. Está en alguna parte del otro lado. No sé cómo ha ocurrido. Ha dado mil vueltas. Ojalá no se encuentre pronto. Es un cliente que me visita periódicamente en Mónaco. Se enteró de que estoy aquí y tiene un gran interés en venir. Es un muy buen cliente. Nos está buscando hace una hora y media. No lo entiendo. Después de una hora, por fin lo localizan. Está conmigo. Estupendo. Michelle lo encontró. Perfecto. Por fin lo logramos. Pero nuestro barco está aquí. No lo entiendo. Sí, de locos. El cliente voló especialmente de Kuwait para comprarle muebles a Sabrina. Sabrina preparó su salón de exposiciones en uno de los barcos del lugar. Todo lo que ve en el barco son piezas de nuestra colección. ¿Recuerda? Usted tiene las mismas. Se las enviamos en este color. Ahora quiero hacer otro pedido. Bueno, tomemos asiento y hagámoslo. El hombre es de una de las familias más acaudaladas de Kuwait. Viene todas las temporadas y compra sin parar. Durante el año le mando las cosas. Él me manda fotos y yo le envío cosas nuevas. Ahora quiere hacer otro pedido. Ni idea que es un hombre muy amable. Se perdió, pero es amable. ¿Dónde está ahora? ¿Y de U? ¡Uh! ¡Lo voilà! Ah, ahí está. Al final, encargó accesorios por más de 200 mil euros. Valió la pena el esfuerzo de indicarle el camino desde el celular. Es un cliente muy amable. Me alegra que esté satisfecho. Siempre me manda fotos por WhatsApp. Cuando el cliente está conforme, yo también lo estoy. ¡Vale! Alex tiene 36 años y no es un multimillonario. Tampoco es dueño de un megayate. Y sin embargo, aquí todos lo conocen. Es el chico de los yates, lo conozco de Instagram. Es muy conocido. Alex, alias el chico de los yates, es una estrella de las redes sociales. Es de Brooklyn, Nueva York. Y convirtió su pasión por los barcos caros en su profesión. Tiene casi un millón de seguidores en Instagram. Sube fotos y videos que hacen soñar a la gente. Las empresas lo llaman para que las promocione. Se gana la vida como influencer. Estoy aquí porque me invitó el Dubai International Boat Show. Me trajo en avión desde Boston para que promocione su evento en Internet. La gran parte de mis seguidores seguramente son solo soñadores o adolescentes. Pero un 1% de un millón son clientes potenciales y es una cantidad considerable. ¿Te pagan por eso? ¿Así ganas dinero? Sí, exacto. Así me gano la vida. Y no me va mal. La verdad es que me va estupendamente. ¿Quién puede viajar por el mundo, ver lugares magníficos, pasar el tiempo en estos yates y encima ganar dinero? Hoy Alex tiene una cita con Mahmoud, el gerente de ventas de un astillero de los Emiratos. Bueno, tengo que subir a bordo para hacer mi trabajo. ¿Qué barco muestro en Facebook? El 100 no lo viste todavía, ¿no? Bueno, estamos en vivo. ¿Cómo están todos? Estamos en el Dubai International Boat Show y los voy a llevar a recorrer el Majesty 100. Es uno de los barcos nuevos, acaba de salir. Estoy con Mahmoud, una persona muy importante aquí que nos guiará por todo el barco. Vamos. Doy vuelta a la cámara y seguimos a Mahmoud. ¿Cuándo fue esto? No, no. Alex pide 3,000 euros por un video de 15 minutos en Instagram. Inmediatamente queda claro que vale lo que cuesta. 2,100 espectadores, qué locura. Carga tu batería. Sí, la estoy cargando. ¿Nos encontramos más tarde? Ah, ahora quiero tomar fotos del barco. Después las publico en Facebook y nos volvemos a ver en el próximo recorrido, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora todo de nuevo para Facebook. Así son las cosas. La gente piensa que me paso la vida holgazañando, pero no es verdad. Vengo a bordo y lleva tiempo hasta que tengo todas las fotos para una red social y después tengo que hacerlo de nuevo para otra red social. ¿A eso lo llamas trabajo? Sí, es trabajo. Alex nunca será tan rico como los dueños de los barcos que fotografía, pero le encanta lo que hace. Verá. Es el estilo de vida de un 1% de la gente. No cualquiera vive así. Si tienes la suerte de poder hacerlo, eres realmente privilegiado. Por la noche, Dubai se convierte en un área de fiesta. Alex está invitado de nuevo para trabajar, ¿se entiende? Hola, soy Alex, el chico de los yates. Tendría que haber venido con otros dos chicos. ¿Puedo entrar mientras tanto? Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Ok, estamos aquí y... Vamos a bordo. Es una locura. Es una de las fiestas en un barco más grande de los Emiratos. Es inmenso. Acompáñenme. Alex tiene una cita con Ilona, la esposa rusa del propietario. Quiere mostrarle el barco especialmente construido para dar fiestas. Estamos a bordo del Lotus, el barco más grande de Dubai. El más grande de Dubai. De locos. Tiene capacidad para mil personas. ¿Mil personas? ¡Guau! Es el más grande del mundo. Sí. En el puerto, en el medio de la ciudad. Un barco para fiestas de una categoría especial. El consumo de alcohol en Dubai está prohibido con unas pocas excepciones. Este barco para fiestas tiene un permiso especial. Todos los fines de semana se sirven ríos de champán. Una última selfie y termina la jornada laboral de Alex. El chico de los yates abandona el barco antes de que zarpe para una corta travesía por el puerto. De regreso en Mónaco. Nos encontramos con Bill Dacker, de Miami, en una bahía frente al pequeño principado. Susibaris ha sido trasladado aquí. Hoy hay un evento especial en el Club Náutico del Puerto. No sabían que vengo con mis propios paparazzi, ¿no? Para llegar desde su yate al puerto, Bill sube al bote de servicio. Con un precio de 900 mil euros, no es precisamente un vehículo barato. En el muelle lo recibe un buen amigo, Bernard Alessandri, del Club Náutico de Mónaco. ¿Todo bien? ¡Qué alegría verte! ¿Todo bien? Sí, ¿tus cosas? Bien. ¿Estás preparado? Sí, es el comodoro del Club de Yates de Mónaco. No, no soy el comodoro, soy el secretario general. Bueno, es lo mismo. No hace falta tener un barco para ser socio del Club de Yates. Se necesitan dos recomendaciones y un poco de dinero para pagar el arancel de inscripción y la cuota mensual de cuatro dígitos. La abogada italiana, Paola Trifiro, de Milán, es una de las pocas mujeres en el círculo elitista masculino. Hoy recibe un homenaje especial del Club de Yates, el solemne bautismo de su nuevo velero. Está amarrado justo enfrente del club. Tiene 33 metros de eslora y costó la considerable suma de 30 millones de euros. Bill Dacker es el padrino. Esta es mi gran amiga, la orgullosa dueña de esta belleza. Todo hecho en carbono y titanio, como me acabo de enterar por mi amigo. Es una aventura estupenda, pero también intensa. Como sea, aquí estamos felices y orgullosos. Paola invitó a amigos de todo el mundo para el bautismo del barco. Y como en todas las fiestas de inauguración, un paseo guiado es obligatorio. Vamos a ver la cocina. Mi cambuza tiene todo y todo se desliza. Aquí abajo tiene mucho espacio, refrigerador de vinos, congelador. Para continuar la agradable reunión, Bill Dacker invitó a Paola y sus invitados a un cóctel en su yate. Con gusto hacemos un recorrido, pero primero corresponde hacer un brindis. Todos tienen champán. ¡Hurra! 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 El multimillonario Bill Dacker tiene otra oportunidad para exhibir su yate. Es muy luminoso y el cuero de Alligator es tan suave. Otra vez el Sibaris recibe mucha atención, tal como le gusta a Bill Dacker. Esto es el artista urbano más conocido de Nueva York, Ron English. El multimillonario no puede resistirse al ardear de su existencia privilegiada. Tengo un apartamento en Nueva York, un apartamento en Miami y un apartamento en Roma. Nueva York, Miami y tengo una casa en Roma. Nueva York, Miami en gran parte. Compré un apartamento en Roma, ahora vivo en Miami Beach. Pero también tengo un apartamento en Nueva York, una casa en la parte alta de Nueva York y tengo un apartamento en Roma. Después de casi una hora, los invitados ya admiraron todo y la fiesta se acaba. El yate de Bill se botó hace solo seis meses, pero él ya tiene ideas nuevas para un barco nuevo más grande. El Sibaris está en venta por la módica suma de 90 millones de euros. Llegada en helicóptero, nada inusual en el mundo de los superricos. Este grupo selecto vuela a su yate, porque por el momento está un poco alejado de los accesos habituales. En el mar polar frente a la costa de Groenlandia, en Ilulisat. A bordo habrá un total de nueve invitados. Para abastecerlos y atenderlos, disponen de una tripulación de 30 personas. El barco tiene 78 metros de eslora. Es un antiguo rompehielos que se transformó en yate en el año 2016 y, si el propietario no está, se puede alquilar. Además de Mónaco, Miami y Dubái, los multimillonarios de este mundo echan anclas en destinos inusuales en busca de algo especial. Aquí no se nota nada la dureza de un rompehielos. En la inmensa sala de estar, hay una chimenea encendida. Hay 13 camarotes a disposición, cada uno equipado como la habitación de un hotel cinco estrellas. The Legend le hace honor a su nombre, pues mucho de lo que hay a bordo es legendario. La idea de convertirlo en un palacio flotante se le ocurrió a Jan Berkerk. Es de una familia de industriales neerlandeses y, tal como el multimillonario Bill Dacker, es feliz cuando sus invitados se sienten a gusto. Deben sentirse como en casa. Cuando las personas que están a bordo se sacan los zapatos y se sientan descalzos en el sofá, quiere decir que están en casa y de eso se trata. En el barco hay que pasar momentos perfectos, unas vacaciones perfectas. Jan Berkerk es dueño de varios yates de lujo desde hace más de 25 años. Los barcos son cada vez más grandes, es obvio. En parte son cuatro o cinco veces más grandes, 120, 140 metros de eslora. Son otras dimensiones. En la barriga de The Legend, hay un equipo adicional que no puede faltar en barcos de este tipo. Un mini submarino que les ofrece a los invitados de a bordo la oportunidad de sumergirse en el mundo submarino del polo. Enciéndelo para controlarlo. Para que el joven pueda hacer una excursión a las profundidades sin riesgo alguno, Jan Berkerk hizo venir especialmente a Arthur, un inspector de los Países Bajos. Es totalmente distinto al buceo. Adentro uno va cómodamente sentado. Cuesta unos dos millones y medio de euros. Para lanzar el submarino al agua de forma segura, se necesitan una grúa y seis empleados. El submarino se impulsa mediante cuatro hélices y puede descender a una profundidad de 3,000 metros. Ok, está todo bien. ¿Claramente me oyen? Claramente. Cierren la compuerta. La inmersión puede comenzar. Al contrario que las aguas cristalinas del Caribe, el mundo submarino del océano Ártico es un poco decepcionante. Ahora estamos a cinco metros. La visibilidad es realmente mala. ¿Eso es una planta? No, creo que una piedra. Para obtener una licencia oficial, el joven debe aprobar un examen. ¿Qué verificas cuando no hay suficiente presión? Me fijo si la válvula de presión está abierta o cerrada. ¿Cuál es la válvula de presión? La que está sobre el visor. Examen aprobado. Ahora el joven puede conducir oficialmente un mini submarino. De regreso a la superficie, el éxito se riega con una copa de champán. El último día del viaje, Jan Berkerk tiene una sorpresa especial para sus invitados. Una cena en la cubierta a cuatro grados centígrados de temperatura. Sin embargo, Marilyn, la jefa de servicio, casi está sudando. Como siempre, todo debe ser perfecto. Una empresa arriesgada para Marilyn. No obstante, la joven sudafricana, que habla cuatro idiomas, adora los desafíos. ¿Me das el cuchillo para el pan? Lo voy a buscar. ¿Tienes un cuchillo para el pan? La tripulación de 30 personas se comunica a bordo por radio. Todos en la misma frecuencia, lo que a veces genera un caos. Todos hablamos por el mismo canal. Como ahora, hablan, bla, 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 moto de agua, barco, capitán. Hay que ser muy conciso. ¿Algo más? ¿Tú preguntaste por los platos precalentados? Eso tengo que hacer todavía. Los últimos preparativos. Los invitados ya esperan en el salón. Solo falta el anfitrión, Jan Berkerk. Estaba planeado comer sobre las seis, pero el jefe decidió ir a bucear. Ahora estamos todos esperando. Mientras no llegue, no puede comenzar la fiesta. Él es el jefe y son sus amigos, así que deben celebrar todos juntos. Después de poco más de media hora, Marilyn escucha por radio que el jefe está llegando. Así que comienza el espectáculo. La comunicación es todo. Llegamos en dos minutos. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Si no hay comunicación, llega y no están listas las toallas, o si hubiéramos comenzado la barbacoa sin él, tal vez no habría nada preparado para él. Es importante trabajar en equipo. Bienvenido de vuelta. Gracias. Tengo dos gorros ahora. Llevo dos gorros. Aquí. Bienvenido. ¿Qué tal estuvo la inmersión? Bien, pero hacía frío y fue un largo viaje en barco. Por fin ha llegado el momento. La cena está lista y hay algo para todos los gustos. Una cena perfecta como broche de oro. ¿Quiere una manta? Sí, gracias. Entendemos que a los invitados también les gusta el frío. Disfrutar de una barbacoa acogedora a cuatro grados es todo un lujo. Entretanto, Jan Berkerk ha vendido el Leijand. Sin embargo, los turistas acomodados todavía pueden alquilarlo por 800 mil euros a la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!